¿Qué es la decadencia del sistema educativo argentino? Viendo la decadencia del sistema educativo argentino de las últimas décadas, no es difícil comprender la situación económica actual. Estamos dejando de ser una nación competitiva para convertirnos en un país de mano de obra barata que solo genera más pobreza. La decadencia se demuestra en los resultados del informe PISA, que se celebra cada tres años. En 2018, de 78 países, Argentina obtuvo el puesto 63 en habilidad lectora, el puesto 64 en ciencias y el puesto 71 en matemáticas. En las últimas décadas se implementaron métodos más ambiguos de calificación, por ejemplo superó o alcanzó o no alcanzó los objetivos del programa. Luego se regresó al sistema de escalas del 1 al 10, pero bajando el mínimo requerido para probar. Desde principios del año 2000, se comenzó a instaurar la idea de que bajas calificaciones eran sinónimo de estigmatización, baja estima, desánimo a seguir estudiando o incluso algún trastorno, promediando los niveles de exigencia hacia abajo. Donde antes se aprobaba con 7 o incluso con 6, ahora se aprueba con 4. Es decir que con que un 40% de los contenidos estén comprendidos es suficiente. Ahora, debido al fraude de la cepa de gripe china de 2020, las calificaciones se agrupan en un bienio y se califican con un TEA, TEP o TED, dando más importancia a la entrega de tareas que a la comprensión de los contenidos, que a su vez se han simplificado aún más. La reducción del nivel de exigencia se comprendería si los contenidos del programa fueran extremadamente amplios y complejos. Como si tuviéramos 500 años de historia, con dos lenguas oficiales, más algún idioma extra como inglés o portugués. Los estudiantes fueran atletas, eruditos en ciencias y matemáticas, y con una amplia base para el nivel terciario. Pero esto no ocurre. En la década de los 60's, los manuales del primario eran tan gruesos como la guía telefónica. En los 80's se redujeron a la mitad. Para el año 2000, parecían una novela que se podía leer en una semana. Y ahora aparecen revistas que se pueden leer en un día. Muchos políticos dirán que la solución sería destinar más presupuesto. Y lo hacen. Observando el gasto consolidado provincial en educación básica de los últimos 40 años, la asignación pasó del 1 a casi el 4% del PIB. Es decir, que en las últimas 4 décadas el presupuesto se ha triplicado, demostrando que dedicar más dinero no ha ayudado a mejorar la calidad educativa. A pesar de que muchos políticos se jactan de destinar más recursos a la educación, en lugar de administrarlos de forma más eficiente. Además de ello, utilizan el sistema educativo como medio propagandístico, tanto en el pasado como en el presente. La misma gente que ahora ocupa el gobierno lo hacía antes, y también cuando la actual oposición fue gobierno. Demostrando que tanto por acción como por omisión, unos u otros terminan siendo parte del adoctrinamiento infantil en los colegios. Además de esto, utilizan a los jóvenes para impulsar sus ideas partidarias, fomentando tomas de los establecimientos públicos de educación. Antes los estudiantes reclamaban por un boleto estudiantil. Ahora se ha politizado y piden para que toda la comunidad educativa reconozca la ridícula autopercepción de unos pocos. Para legalizar el aborto, o porque no les cae simpático el director. Y algunos de esos cabecillas luego tienen un premio, como el de ocupar una banca en la legislatura con apenas 18 años de edad. Todo sea para obtener más bancas, y luego votar sus leyes. También utilizan el sistema educativo para demostrar su fidelidad a organismos supranacionales, como la ONU, acatando las sugerencias de la UNESCO, organismo que elabora informes basados en fuentes de dudosa reputación e imparcialidad para fomentar su propia agenda, como la de instaurar que lo real es subjetivo, que lo que vale es la propia percepción, que no importa el sexo, sino el género, o que no importa la ciencia ni la biología, sino que vale más lo que indica la cultura, alterando nuestro sistema educativo, introduciendo programas como la educación sexual integral. Nadie está en desacuerdo que se enseñe anatomía y fisiología sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexuales, o se enseña a prevenir el embarazo adolescente. Pero no tiene ningún sentido hablar de ideologías e introducir estos temas en niños que van a jardín de infantes, cuando ni siquiera está en sus pensamientos el tema de la sexualidad. ¿Te parece bien que en las escuelas primarias y jardines de infantes se prediquen las ideologías del LGBT? Esto es lo que los políticos de ambas coaliciones partidarias han permitido. Es un total lavado de cerebro, y promueven que el pensamiento de los chicos sea cada vez más limitado, a partir de la simplificación del idioma. Entre menos vocablos, menos complejo será el pensamiento, y por ende, su razonamiento. La decadencia tiene que terminar. Si estás de acuerdo que estas cosas están sucediendo, y que los políticos presentables y mediocres no están haciendo nada para solucionar este tema, te invitamos a Renacer, donde tus ideas serán escuchadas y debatidas, y juntos podremos mejorar la educación para que nuestro futuro y el de nuestros hijos pueda garantizar que ellos vivirán en una nación mejor, y no piensen que estudiar de nada sirve, o en irse a vivir a otro país. Entra a renacerfederal.org y mira nuestras bases, o buscanos en las redes sociales y participa de los temas que debatimos. Descubrirás que tenemos mucho más en común de lo que pensás. Juventud Renacer. No huyas del sistema. Cambialo. No huyas del sistema no ya no. Supo el sistema no es mejor. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Correa. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Hoy estamos en un producto bruto que ha pasado los 350.000, 354.000.8 millones de dólares. Hemos llegado ya no solamente a cumplir la meta, sino que estamos en 6.47% destinado a la inversión en la educación en la República Argentina. Si realmente querés un mundo distinto, un país que vaya a su semilla fundacional, si querés luchar por tus hijos, por recuperar la calle, las plazas, los espacios públicos, por no tener miedo a los narcos, ni al chico que venga drogado a matarte, a volarte la cabeza, sumate a renacer. ¡Bien! ¿Estás nervioso? Sí. ¿Cómo se va? ¿Te veo asombrada? Sí, lo por allá, ¿no? Que dijo, nunca más escuelas en malas condiciones, nunca más docentes y docentas tomadas como enemigos, nunca más. Simplemente decirte que en Renacer hay gente nacionalista, hay liberales, hay conservadores. Sociedad sin hambre. Yo prometo trabajar cada día por eso. Prometo trabajar cada día. Para que cada chico, para cada chica, cada chique, que no lo aprenda todavía. ¡No lo haría! ¡No lo haría! ¡No lo haría! Yo, no hay ni idea. y quiero invitarte a formar parte de la única derecha patriótica que hay en Argentina. Gracias por ver el video.